Con el fin de beneficiar económicamente a pequeños y medianos productores con cultivos diferentes a las hortalizas, la Secretaría Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo Económico del municipio de Cota está desarrollando un proyecto como nueva opción de cultivo alterno, el aguacate haz. Los productores deben contar con un área disponible de 1.000 metros aproximadamente para la siembra de 10 plantas, como mínimo por familia. El aguacate haz en particular, esa variedad genética, tiene una característica especial y es que su rango o su adaptación agroclimática es un poco más amplia que otras variedades de aguacate. Tenemos que aguacate haz se puede dar entre los 1.500 y los 2.600, 2.700, todavía podemos pensar en el cultivo de aguacate. Hay una condición especial en el tema del clima y es que estamos sufriendo el tema del cambio climático. Ese cambio climático hace que la temperatura, por ejemplo, en estos municipios haya subido un poco y hace todavía más promisoria la introducción de estos cultivos en el municipio. El aguacate es un cultivo que sí es susceptible al tema de heladas, pero con el manejo de ciertas actividades se puede fortalecer el cultivo para que se logre una resistencia mayor en el tema de aguacates. Una de esas alternativas es una fertilización rica en potasio que hace que la hoja sea mucho más fuerte, su sistema foliar y pueda resistir el tema más de heladas. Este material procede del departamento del Tolima. Actualmente, o sea, recién llegó el material acá al vivero municipal, se procedió a realizar un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación lo que busca es que los árboles, al venir de un clima un poco más cálido que el del municipio, puedan ser adaptados a las condiciones climáticas de nuestro municipio. Entonces, estuvieron más o menos, estuvieron aproximadamente un mes y medio en vivero, como los que están acá en vivero, para que después puedan ser trasladados a campo durante más o menos 15 días. Después de estos 15 días de estar en campo abierto, que ya sabemos que el material es resistente a nuestras condiciones, pueda ser trasladado y entregado a los diferentes usuarios o familias seleccionadas. Los árboles son entregados después de la visita de campo realizada por personal experto en el tema. Esto con el fin de verificar los requerimientos mínimos necesarios para implementar el cultivo. Los pequeños productores podrán contar adicionalmente con asesoría para la siembra y manejo fitosanitario del cultivo. Yo hago las visitas de verificación de área, hago acompañamiento, asesoría en la parte técnica y en la parte de marcación de cultivo. La idea es que el productor pueda sembrar otro cultivo alternativo, un cultivo transitorio. Actualmente, el municipio cuenta con 3.000 plantas de aguacate provenientes del departamento del Tolima, listas para ser entregadas a la comunidad previa adaptación del material vegetal en vivero y en campo. Este material procede del departamento del Tolima. Actualmente, o sea, recién llegó el material acá al vivero municipal, se procedió a realizar un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación lo que busca es que los árboles, al venir de un clima un poco más cálido que el del municipio, puedan ser adaptados a las condiciones climáticas de nuestro municipio. Entonces, estuvieron más o menos, estuvieron aproximadamente un mes y medio en vivero, como los que están acá, en vivero, para que después puedan ser trasladados a campo durante más o menos 15 días. Después de estos 15 días de estar en campo abierto, que ya sabemos que el material es resistente a nuestras condiciones, puede ser trasladado y entregado a los diferentes usuarios o familias seleccionadas. Con estos arbolitos estoy haciendo la prueba a ver cómo nos va y vea que si dan y ya están en flujo, en plena fluorescencia, espero que me den unos cuantos aguacates por lo menos.